En este video mostraré cómo entrar al ETAB. Lo primero que debemos verificar es qué navegador tenemos instalado en nuestra computadora. Mostraré algunas posibles opciones. Por ejemplo, puedes tener Internet Explorer, el logo que se muestra en este momento, o podrías tener Mozilla Firefox. Otra opción es el navegador Chrome. O también podrías tener el navegador Safari. Puede ser que tengas otros navegadores, los cuales no he mostrado su ícono, pero es importante que verifiques cuál es el que tienes instalado en tu máquina y lo puedas ejecutar. En este caso, yo tengo instalado Mozilla Firefox, que se muestra acá, y lo voy a ejecutar dándole doble clic. Cuando el navegador se abra, lo que le debemos proporcionar es la ruta del ETAB, la cual escribiremos en la barra de direcciones, y es la que te mostraré en este momento. Para accesar, debemos escribir ETAB.salud.gob.sv Esa es la ruta del ETAB. Voy a mi navegador y la escribiré ETAB.salud.gob.sv Presiono Enter y se me mostrará la interfaz de acceso del ETAB, en la cual me pedirá dos parámetros, el nombre de usuario y la contraseña, las cuales debemos de poseer. En este caso, yo utilizaré a un usuario que se llama J.mejía y su contraseña correspondiente. Doy clic en el botón Entrar para que se cargue la interfaz del ETAB. En la interfaz principal, dispondremos de un menú en la parte superior, el cual contendrá las opciones con las cuales vamos a trabajar. Es importante destacar que cada usuario, de acuerdo a su perfil y permisos asignados, dispondrá de opciones diferentes en el menú. En este caso, el usuario que yo estoy utilizando dispone de permiso para accesar a dos opciones principales, que son origen de datos e indicadores. Dentro de cada uno de ellos, también de acuerdo a los permisos que yo tenga asignados, me aparecerán las opciones con las cuales yo estoy autorizado a trabajar. Estas opciones del menú pueden ser diferentes de un usuario a otro. Además de los menús, también tenemos al lado derecho la opción donde yo puedo verificar mi perfil, cambiar la clave de acceso y cambiar el idioma de la interfaz. Además, cuando yo ya he terminado de trabajar en el ITAP, puedo salir de este utilizando el botón cerrar sesión. Bien, esa es la forma en que entraremos al ITAP. Recuerda, es importante disponer del nombre de usuario y de la contraseña correspondiente. Y de la contraseña correspondiente. Gracias. Gracias.